La Cumbia del Mar La Cumbia del Mar La Cumbia del Mar Briste con arena y sal La Cumbia del Mar Si lo que quieres es bailar a la orilla de un palmar Briste con arena y sal La Cumbia del Mar Si lo que quieres es bailar a la orilla de un palmar Briste con arena y sal La Cumbia del Mar La Cumbia del Mar La Cumbia del Mar Si lo que quieres es bailar a la orilla de un palmar Briste con arena y sal La Cumbia del Mar Si lo que quieres es bailar a la orilla de un palmar Briste con arena y sal La Cumbia del Mar Si lo que quieres es bailar a la orilla de un palmar Briste con arena y sal La Cumbia del Mar Sabrosito Sabrosito, sabrosito La Cumbia del Mar Si lo que quieres es bailar a la orilla de un palmar Briste con arena y sal La Cumbia del Mar Si lo que quieres es bailar a la orilla de un palmar Briste con arena y sal La Cumbia del Mar Sabrosito Si lo que quieres es bailar a la orilla de un palmar Briste con arena y sal La Cumbia del Mar Si lo que quieres es bailar a la orilla de un palmar Briste con arena y sal La Cumbia del Mar